hola chicos y chicas vamos a hacer el taller de palabras la última vez y formamos sílabas con la letra m aquí tenemos la letra m y el sonido que hace la letra m es la foto que va con la letra m es mapa y aquí tenemos las cinco sílabas y la palabra mapa hoy vamos a formar palabras con esta sílaba vamos a untar dos sílabas y vamos a formar palabras y las vamos a leer juntos ma pa mapa ma lo malo ma no mano ma ti mati ma ma ko mago ma sa masa ma ma mama ma ni mani ma ma po ma po ma po ma po estas son palabras con la sílaba ma chao